hola hola cómo están aquí les traigo otro vídeo d hay un bebecito en cobijita este va a ser para llavero este está así y este va así derecho están un poco frescos todavía nada más que tengo que hacer este va así derechito y este está acostadito entonces tengo que hacer primero varios para que se oren en lo que hago un vídeo para que lo puedan ver lo pueda yo tocar ya un poco más más fresco sí bueno pues ahorita voy a hacer uno rojo estoy haciendo varios colores para baby shower y voy a estirar mi pasta no tan no tan delgadita pero ni tan gruesa y con esta plaquita de corazones la voy a marcar no la no la no le presiono mucho porque este si lo presiono mucho los corta entonces prefiero nada más así darle una marcadita y listo espero que me alcancen a ver bien y con este cortador de cuadro ya depende del tamaño que ustedes lo quieran hacer yo el bebé lo hice con molde ya que tengo varios moldes de bebé tengo este este esta a ver si lo podemos sacar porque está un poco difícil a veces lo dejo oriando un buen rato para forma de que salga y aquí tengo otros estos son este está medianito vean la diferencia y tengo todavía otro más grande que este nada más que siento que se ya sale como muy tosco pero si tengo otro igual aquí está miren estos están bien pequeñitos y este todavía es mucho más grande miren pero si si me si sale muy tosco este más bien es como para pegarlo en en algo en un centro de mesa o algo así bueno entonces ya lo corte aquí y ahora con esto planito aquí ya tengo varios oreándose miren ahorita están encueraditas están frescos los acabo de sacar pero hay por cierto que ya se pegó pero este aquí están están oriéndose bueno pues con esta parte de la de esta palita o con lo que ustedes tengan yo lo voy a tomar de margen y voy a aplastar para hacer un margen de lo que serían las barbitas de la de la cobijita esta va a ser la cobijita entonces vamos a seguirle aplastando y eso nos sirve para que nos quede igual el margen de todo el contorno para este hacerle las barbitas si bueno aquí ya está nos queda así miren y aquí en en una esquina le voy a hacer a ver siempre siempre busca la esquina que esté un poco más gruesa para que me aguante bien para colgarlo y aquí está el hoyito para el llavero y lo que voy a hacer ahora con unas tijeras es hacerle las barbitas así vamos a ir haciéndole las barbitas así así con la tijera la pasta está muy buena entonces no ni se me pega ni nada ni no le puse crema ni nada pero aún así no se me no se me pega porque la pasta está súper buena entonces está muy muy fácil de manejar y miren vamos a hacer todo el contorno así me tiene que quedar si listo ya terminé todo el contorno miren de hacerle las barbitas y ya ya quedó si vamos a dejarlo aquí entonces vamos a agarrar un poco de pasta voy a agarrar dos gramos dos gramos para depende de su bebé igual le pueden checar yo ya más o menos les digo que yo trabajo bastante pero más o menos esos son dos gramos entonces hago una cazuelita y este va a ser parte del del gorrito si acaso sobre le quitamos acá donde donde no se ve entonces así esta una parte y con otra parte vamos a hacer un un este un este un tubito para hacer el contorno del gorro si lo aplasta un poquito así y le voy a poner su pegamento aquí así y vamos a poner el contorno y vamos a poner el contorno y tengo este pellizcador entonces me encantan los pellizcadores porque son muy muy útiles y le vamos a dar un efecto como si fuera de tejido me encantan los pellizcadores me encantan los pellizcadores tengo un juego de plástico miren que padres se ven pero lo que pasa es que se quebran muy fácil les recomiendo mejor estos que son de aunque también se enchuecan y todo pero les recomiendo mejor los de los de este material miren parece tejido y voy a poner un poco de pegamento aquí y voy a poner un palito para este ponerle una una bolita la motita de del gorrito entonces vamos a hacer un como un gramito de de pasta y se lo vamos a poner aquí es una motita grande entonces con el pellizcador también le voy a hacer unos dibujitos y miren se ve muy bonito y bueno entonces vamos a este a a estirar un poco de pasta y con un triangulito que aquí tengo voy a sacar eh lo del pañalito ahí al tanteo no tengo la medida pero este pues al tanteo luego ya le voy quitando el excedente aquí nada más lo voy a a emparejar y listo voy a poner pegamento aquí en el pañalito aquí en el pañalito y voy a ponerlo y voy a ponerlo hacia ambos lados no muy arriba lo puse así como esquinadito y aquí en donde están las piernitas estas yo lo que hago con el cuchillito las agarro las dos y las hago un poquito hacia adelante están pegadas pero trato de con el cuchillito de despegarlas y para bajar en lo que sería el lo que sería el pañalito miren así y ya luego las regreso a su lugar si con la misma pastita se vuelven a pegar ahí están este así y aquí en el en el lo pueden dejar así o a mí me gustó aquí en el aquí en el trasero le pongo un este otra bolita como de conejita como si fuera un un rabito de conejita y también lo voy a lo voy a pellizcar y ya me queda así bueno ya nada más nos toca hacer con una súper súper bolita bien pequeña hacer el el chuponcito y se lo vamos a poner en la boquita y con algo le voy a hacer un huequito pongo pegamento y con otro pedacito muy pequeño de pegamento digo de pasta voy a hacer el asa del chuponcito si estos son para un baby shower entonces aquí está la cita y ahí están y ahí están ahí está el chuponcito y ya nada más me queda eso está muy fácil aquí en el en la cobijita lo que hago es voltearlo ponerle pegamento abajo y lo pego aquí en el ya sea de costado de así yo lo voy a poner igual que el otro así para el peso del llavero qué bonito y aquí tengo unos unos este de estos daditos de las pulseras y pues este para irla sacando yo le puse le pongo ahí algunas porque tengo muchas y ya lo que quiero es sacarlos ya me enfadaron entonces voy a ponerle aquí unos daditos es que soy muy tilichenta de repente y después ya no hay donde donde poner las cosas pero se presta porque es un bebé y pues ahí está dormidito pero estaba jugando con esos daditos entonces si no pues es mera decoración vamos a ponerle una sombreadita porque se ve mucho mejor cuando está sombreadito voy a ponerle sus chapitas y voy a darle una una delineadita en en los pisitos y en eso y si cambia mucho así es que pues eso es todo amigas y amigos ojalá que les haya gustado pero miren si queda muy 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 bonito este y pues es rápido vieron ahorita me lo eché en diez minutitos y eso que estoy aquí grabándolas pero si me lo eché rápido miren ya nada más voy a buscar los llaveros estos que son del color y ya nada más le pongo un llaverito de color y listo miren nada más que sea del color o uno que combine y ya está si pues muchísimas gracias amiguitos y amiguitas nos vemos pronto primero adiós gracias